En un patrullaje de rutina, miembros del Serenazgo de Morales encontraron el chasis de un motocar. El mismo fue hallado por la nueva vía de evitamiento a 400 metros del sector conocido como el Tío Félix. La parte del vehículo se encontraba entre oculto entre los matorrales. El responsable de seguridad ciudadana refirió que la unidad habría sido hurtado y desmantelada en su totalidad. Nosotros tenemos toda esta área, hemos sectorizado la localidad de Morales, que fueron nuestro mapa del delito. Y ahora que ya tenemos la gran mayoría de vehículos operativos, ya tenemos una mejor cobertura de trabajo para la colectividad. Entonces, en este recorrido diario, el personal de Serenazgo ha detectado en la vía de evitamiento, entre los arrozales de esa zona, un vehículo motorizado menor, un motocar, prácticamente desmantelado. Totalmente desmantelado, solamente se ha podido ubicar su chasis. Los agricultores de la zona dijeron que nunca escucharon ni vieron nada extraño. Los serenos comunicaron a los efectivos de la comisaría de Morales, quienes llegaron al hogar y trasladaron lo que quedaba de la unidad hasta la dependencia policial para las investigaciones del caso. Los agricultores por ahí dicen que nunca habían visto nada raro. Parece que en hora de la noche lo han llevado ese vehículo, lo deben haber desmantelado. Gente que lo ha hurtado, lo ha robado, no sabemos. Parece ser una moto de marca Wanzin, por algunos rastros ahí, de acuerdo a lo que han podido ver algunos de los serenos. Una vez encontrado este vehículo, lo primero que se ha hecho es comunicar a la Policía Nacional del Distrito a fin de que lleguen para que hagan el levantamiento de este vehículo menor y poder hacer las actas correspondientes y buscar a su propietario, porque hay algunas marcas todavía que pueden ser visibles para poder buscar su registro y posteriormente encontrar a su propietario. El funcionario dijo que el sector donde se encontraron el chasis es una zona patrullada constantemente por los antecedentes de muertes por excesos de velocidad que se ha dado hace algún tiempo. Esa zona de patrullaje, ¿por qué se hace? Porque ya tenemos dos accidentes con consecuencias fatales. Ese óvalo ahí murió hace dos años, si no mal recuerdo, un ex policía y esta vez también ha percibido una persona. Entonces siempre es una zona de recorrido de patrullaje porque siempre hay hechos lamentables por el exceso de velocidad. Entonces anteriormente habían pasado pero no habían encontrado nada. Entonces parece que el día viernes, por la noche, por la madrugada, a este vehículo lo han gustado, lo han robado, no tenemos conocimiento y como consecuencia de ello es que ya al día siguiente, en hora de la tarde, cuatro de la tarde aproximadamente, los serenos en su patrullaje han podido divisar, detectar, regresaron, entraron y encontraron este vehículo delantelado prácticamente en chasis. Entonces parece que todo ha sido en la madrugada del día viernes, parte de la mañana del día sábado de repente porque, bueno, aunque estas personas que hurtan o roban este vehículo, para poderlo desmantelar utilizan toda una rapidez tremenda. Entonces es lo que presumimos y ya la policía está tratando de identificar el vehículo para saber quién es su propietario.